Este es el cuento que os quiero contar. En Piedras Segovianas tiene lugar un grupo de mujeres del mundo rural. Crean una iniciativa social para este activar. Cada hora siete personas abandonan el mundo rural. Y eso es algo que queremos y podemos evitar. Los territorios queremos revitalizar y darle valor a la población rural. Las gentes queremos desarrollar modelos de economía solidaria y social. Con el objetivo de facilitar la integración laboral de las personas en el mundo rural. Si tienes tierras sin usar o bien ganas de cultivar, examinando el catálogo de tierras podremos progresar. Impulsando la agricultura y la ganadería. Fomentando la comunidad y el valor de lo natural. También coleccionamos semillas y recursos del ámbito regional. Productos históricos de gran calidad. Perseguimos el cuidado y el bienestar. Y guardamos riquezas y tradiciones en catálogos con nuestra identidad. Fueron las mujeres las que comenzaron a caminar. Pero poco a poco la gente empezó a despertar. Yendo tras ellas muchas personas más. Las personas migrantes quisieron participar. Y desde su esfuerzo y conocimientos se pusieron a colaborar. Aportaron su cultura y agregaron diversidad. Conformando así otra mirada al entorno rural. Las personas mayores también decidieron ayudar. Añadieron sus saberes, experiencia y humanidad. Poco a poco rompieron con la soledad. Y así recuperaron su ilusión y actividad. La infancia y la juventud también se empezaron a animar. Y incorporando las nuevas tecnologías, el juego y el bailar. Muchos de ellos en el pueblo quieren prosperar. Aunque las oportunidades laborales se hacen derrogar. Las políticas públicas se deben transformar. Apoyando el desarrollo sostenible y los servicios públicos de proximidad. Creando espacios habitables para garantizar la supervivencia y la calidad de vida de los que allí quieren estar. Para hacer todo esto posible con otras entidades, queremos contar. En red nos integramos con los colectivos de acción solidaria. En busca de dinamismo, iniciativas y conectividad. Instituciones públicas, entidades cooperativas y grupos de acción local. Agricultores, ganaderos y población en general. Entre todas vamos a luchar por un mundo rural donde habitar.